Saludos amigos de la prensa. Nuestra dirección regional esta de la Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía y una convivencia pacífica. Durante este fin de semana varios antisociales resultaron detenidos y personas que eran buscados con orden de arresto por varios delitos. Podemos destacar que fue capturado alias Chaveta, quien era buscado en el sector de Villaverde de esta ciudad de La Romana. 61 personas fueron detenidas mediante estos operativos preventivos dentro de los cuales se capturó a un hombre que era buscado con orden de arresto por asalto y también se retuvieron 37 motocicletas por carecer de documentos. El detenido con orden de arresto y conducencia fue identificado como Francis O'Reilly alias Chaveta de 30 años, quien era buscado, señalado como la persona que presuntamente despojó de la motocicleta y un celular la suma de mil pesos a una dama junto a otro elemento en proceso de identificación en el sector de Villaverde, como ya mencionamos, para despojarlo de su pasola a punta de pistola. Al momento de la detención, Chaveta se desplazaba a una motocicleta marca Suzuki, color negro, según la denuncia. De igual manera, también la retención de 37 motocicletas por parecer de documentos de la ley de movilidad. En las acciones estuvieron presentes miembros de la Policía Preventiva, DICRIM, DINTEL, también el Ejército Dominicano, la DNCD, Ciutra, la Ciudad Tranquila. Esto para garantizar la seguridad de la población. Otro particular también, un hombre que estaba siendo buscado por causarle la muerte a otro, fue encontrado muerto con impactos de bala en el municipio de Villahermosa. Se trata de DIVIC José, de nacionalidad haidiana, alias Davidcito, de 28 años, quien fue encontrado en unos matorrales del antes municipio ya mencionado. Era buscado por presuntamente ocasionar la muerte a Jonathan Javier Guerrero, alias Vivenes, que tenía 25 años. Este fue en fecha 22 de julio del presente año por viejas rencillas personales, según la denuncia. También con relación al hecho, se encuentra guardando prisión otro hombre que acompañaba al obseso al momento de cometer este hecho. El caso continúa en investigación. También agentes policiales apresaron a un hombre que era buscado con orden de arresto por la comisión de más alto un ciudadano y robo de una motocicleta en el sector de Villaverde. Se trata de Luis Ernesto Rijo Carrasco, alias Chucky, de 20 años, quien es residente en la calle Bermúdez del indicado sector. Según la denuncia, el imputado despojó de un celular, documentos personales y la suma de 10 mil pesos, según la denuncia, a un ciudadano con arma blanca, junto a otros elementos en proceso de identificación en fecha 14 del mes de junio del presente año. Chucky, como le apodaban, también estaba siendo señalado como autor de sustraer una motocicleta modelo CG, color negro, en fecha 19 del mes de diciembre del año 2021. El detenido ya se habrá puesto a disposición de la justicia para los trámites legales correspondientes. Finalmente, en otro particular, la policía activa el protocolo de búsqueda y captura de elementos por causar herida de arma de fuego a un hombre en un incidente ocurrido en el callejón 3, ubicado en el sector de Villaverde y San Carlos. Vicente Alejandro Javier Johnson, de 18 años, recibió herida de arma de fuego en el abdomen y también el informe indica que el herido se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el mencionado callejón cuando se originó una riña y se escucharon disparos impactando a Javier Johnson. En otro orden, agentes policiales adscritos a la dirección regional de Dikrin persiguen a dos elementos que en el día de ayer domingo asaltaron a uno de los cuerpos de bomberos de la estación de combustible Shell logrando llevarse a una indeterminada cantidad de dinero. Según la denuncia de uno de los elementos, se desmontó de la motocicleta que ocupaba y encañonó al empleado despojándolo de dinero del producto del día. Los investigadores están en el proceso de revisar las cámaras de vigilancia para dar con los responsables del hecho. Cualquier información que puedan arrojar a esta dirección regional este será bien recibida. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos.